Creo que está bien Será que bajo un poco el brillo porque si no me encandilo con mi computador Prende las de atrás, sí, sí, prende No, pero ahí está, ahí está Esa no Lo pago de acá Bueno, ¿arrancamos? Bienvenidos a mi tesis El título es Buceo y snorkeling con lobos marinos E interacción directa con la vida salvaje Como una herramienta para la conservación y generación de una conciencia ambiental Mi nombre es Juan Pablo Blaclo Y la tesis, bueno, soy alumno de esta facultad Pero mi director es de Puerto Madryn Y hice toda mi tesis en Puerto Madryn Bueno, es muy importante estudiar y evaluar bien y documentar cuáles son las interacciones que nosotros tenemos con la fauna marina Es súper importante poder documentar el valor que tiene la fauna marina en esta época en la que estamos en grandes declives poblacionales en todo el mundo De todo tipo de fauna Y en particular en los mamíferos marinos Nos encontramos que recientemente hubo un declive poblacional en la ballena franca del norte Hubo una extinción de la vaca marina de Steller Extinción de la foca monje del Caribe recientemente Y hay una pronta extinción de la vaquita No sé si están al tanto, pero ya están en estado crítico Y probablemente no tenga forma de resolver esto Las actividades humanas siguen generando problemas a la biodiversidad A través de la fragmentación y pérdida de diávitat Y capturas dirigidas o incidentales Bueno Históricamente Siempre hubo una relación con Bien Bueno Perdón, me alenté una fímina La ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Sí? Esta gran pérdida en la biodiversidad ¿Cómo resolvemos que siguen habiendo extinciones en especies y declives poblacionales? Para muchos grupos de especies es un poco más sencillo establecer planes de manejo y control Que con los mamíferos marinos Para los mamíferos marinos es un poco más difícil establecer una captura de los animales Y ejercer controladamente Y ejercer controladamente Cómo se reproducen Es muy difícil Lo que sí podemos hacer con mamíferos marinos Es controlar Y establecer planes de manejo Sobre las actividades humanas Que estén en interacción Con los mamíferos marinos ¿Sí? Todos estos grandes problemas tienen origen en el comportamiento social humano Somos nosotros que a través de nuestras acciones estamos generando estos problemas Y es cada vez más importante integrar ciencias sociales con ciencias naturales para resolver estos problemas No es algo que involucre solamente una disciplina en particular Hay que hacer un esfuerzo en conjunto Ya que la dimensión humana es lo más importante para poder establecer estrategias sobre la construcción Ahora sí Históricamente Los seres humanos tuvimos una relación larga con los mamíferos marinos No es que hace poco estamos interactuando Históricamente se los usaba como un recurso extractivo Para aceites, pieles, grasas, carnes Pero de a poco se está transformando en un recurso no extractivo ¿Sí? De a poco estamos teniendo una revalorización de estos animales De estos grandes grupos Y estamos empezando a realizar muchísimos avistajes y turismo de fauna O llamado ecoturismo también Se desarrolló una industria muy grande con respecto al ecoturismo en las últimas décadas Y es una forma de apreciar a la fauna Que no se hacía antes No obstante, las personas están yendo a ver a la fauna en su hábitat natural Y es un hábitat que se encuentra en declive ¿Sí? Entonces, las personas están viendo apreciar algo Y que está a su vez en deterioro Hay como una especie de contradicción ahí Porque están apreciando algo que es bello Pero que en realidad lo está dejando de ser Entonces, en varias partes del mundo se pregunta Si esta actividad no está causando que las personas que van a ver Y ven esos problemas No se despiertan y empiezan a pensar Si no hay algo que ellos pueden hacer para evitar estos problemas Si no hay un inicio de una generación de la conciencia ambiental Entonces, estas actividades estimulan la conciencia ambiental O es solamente un entretenimiento Bueno Para analizar esto Hay que definir bien qué es la conciencia ambiental Y hay un montón de definiciones de conciencia ambiental Nosotros usamos una definición de conciencia ambiental Que sirvió para evaluar los objetivos de nuestro trabajo Esta definición de conciencia ambiental Se divide en tres categorías Conocimiento Interés ambiental Y acciones proactivas ¿Sí? Donde conocimiento es la información Que la persona ya tiene Es la dimensión cognitinera Lo que aprende o lo que sabe Que no necesariamente implica una acción Luego, el interés Tiene una dimensión afectiva Donde si le gusta o no le gusta O tiene, aunque no le guste Tiene tal vez interés en saber más Y esa es la parte importante Uno primero aprende de algo Y luego tiene que saber si quiere o no saber más Al mismo tiempo puede ser Este puede despertar el desarrollo de este Y por último Si hay realmente acciones proactivas Si hay una conducta Donde la persona con sus acciones Está haciendo o no cosas directas a favor del medio ambiente ¿Sí? Y estas tres categorías son las que analizamos en nuestro trabajo ¿Qué pasó? Ahí está Bueno En Patagonia tenemos una oportunidad única De poder evaluar esto Existe en Patagonia Un asentamiento de lobos marinos Que se encuentra muy cerca De la ciudad de Puerto Madryn Están a unos 12 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn Y hay ya nueve operadoras de buceo Que realizan actividades de buceo Y ahora también realizan actividades de buceo Y snorkeling específicamente con lobos marinos ¿Sí? Hubo un estudio de impacto ambiental sobre esta actividad Y el gobierno y la provincia apoyan y permiten que esta actividad se realice Bueno Viste la ciudad de Puerto Madryn Y la reserva de Punta Loma Que es reserva natural desde hace 50 años Se encuentra muy cerca de la ciudad de Puerto Madryn Pero no lo suficiente como para estar Tener los lobos dentro del predio urbano Como sucede en Mar del Plata ¿Sí? Acá realmente esto es una reserva Y se puede llegar por mar y por tierra Es de fácil acceso También pueden haber turistas que van por sus propios medios Y llegan por tierra a verlos desde arriba ¿Sí? Y por mar únicamente las operadoras pueden ir Todas las operadoras Bueno, acá hay siete Porque nosotros hicimos los estudios en siete de las nueve operadoras Todas las operadoras se encuentran a lo largo de la costa de Puerto Madryn Los turistas Algunos llegan con la intención ya de hacer esta actividad Y otros están atrapados ahí Fueron de turismo y se enteraron que se podía hacer esto La lancha llega por la costa Los turistas se suben a la lancha Y durante el trayecto de Madryn a la reserva Los guías les dan una explicación y una charla Sobre los lobos marinos y la reserva ¿Sí? Cuando las lanchas llegan a la reserva de Punta Loma Los grupos que hacen snorkeling y los grupos que hacen buceo Se tiran al agua Cada uno con un guía en particular Y simplemente nadan alrededor Y lo que sucede Nadan cerca de la reserva Y lo que sucede es que los lobos Se acercan a los seres humanos ¿Sí? Esa es también una de las condiciones No hay que buscar o forzar el encuentro Y esto sucede siempre Los lobos hacen una gran variedad de cosas alrededor de los humanos Y se quedan bastante tiempo alrededor La excursión dura unos en el agua Entre 30 y 35 minutos Depende de la época del año Que los lobos a veces están Los 35 minutos que estuvieron las personas en el agua Están los lobos alrededor de las personas Y la clase de interacciones que se pueden ver son Bueno, que los lobos nadan alrededor de las personas Que van de una persona a la otra Específicamente de un grupo a otro grupo Si hay buzos Tiran burbujas abajo el agua Ellos también No, ellos no tienen por qué tirar burbujas en el agua Normalmente como un acto natural Sino que si hay buzos Los buzos largan burbujas Y ellos se acercan y tiran burbujas enfrente A veces rotan alrededor de la persona Y se acercan a las aletas Las palpan con cuidado A las aletas Si el buzo deja Se deja que las aletas sean palpadas Por la boca del lobo marino A veces se acercan y se dejan tocar Hay toda una clase de interacciones y acciones Que se ven abajo el agua Vamos a ver ahora un video muy breve De 30 segundos De lo que se ve abajo el agua Clásico La música la saco Yo presentí que esto iba a pasar Entonces dejé el video ahí cerca del Dejé el video cerca del 30 segundos dejo nada más Acá podemos ver como Bueno, los lobos se acercan a la persona que está filmando Se quedan observándolo Van de un lado, van al otro Quiero ver cuando se vean los buzos Estas son cosas que se ven Miren como Ahí tiró luego burbujas Imitando al buzo Perdón, no me quiero detener mucho Ahí Bueno, lo dejo Ellos también juegan entre ellos Adelante de los buzos Se persiguen Una de las normas de esta actividad Es que el buzo no tiene que ir a buscar el contacto Sino que se expone Y los que hacen snorkeling también Hay dos buzos ¿Sí? Tres buzos Ellos se quedan quietos Y dejan que los lobos se acerquen a ellos ¿Eso son buzos profesionales? Todos estos son buzos certificados O sea, turistas recreativos Y hay un guía profesional de buceo Que está con ellos ¿Sí? Los que hacen snorkeling Justo acá no se ve en la filmación Pero hay otro grupo que hace snorkeling Que están allá arriba Y que ven también la actividad Desde Con el snorkeling Pueden ver Con la máscara Pueden ver para abajo Todo lo que está pasando Además Los que hacen snorkeling Ven lo que pasa arriba Que los buzos no lo ven ¿Sí? Lo que ven arriba Es que se acercan los lobos Desde la costa O los que vuelven A la costa Y se quedan ahí Y escuchan los ruidos Es como Puede ser que hayan cosas distintas Bueno, ahí andas Clásico Entonces Nos preguntamos si Habíamos mencionado Que las actividades de avistaje Podrían generar una actividad Podrían generar una conciencia ambiental Y nos preguntamos Si esto es lo que está pasando En esta actividad en particular De buceo con snorkeling Con lobos marinos El objetivo de Generar nuestro trabajo Fue evaluar si Esta realización Esta actividad de ecoturismo Promueve cambios actitudinales Respecto a la conservación Del medio ambiente Como objetivos particulares Evaluamos Evaluamos si la interacción De los buzos Y snorkeling Los que hacen snorkel Con lobos Es intensas Evaluamos si existe Alguna relación De estas emociones Con cambios Y actitudes proactivas Respecto a la conservación Del ambiente Y exploramos Cuáles de las variables De la actividad Maximizarían La respuesta positiva Para un cambio de actitud Nuestras hipótesis Fueron Los visitantes Que consideran A la experiencia Como movilizadora Presentarán Un mayor interés Por conocer aspectos De la conservación Y la biología De los lobos marinos Cuando regresen a su casa Los visitantes Que consideran Que la experiencia Fue movilizadora Presentarán Una diferencia En el conocimiento Interés Y acciones Sobre el ambiente La diferencia De conciencia ambiental E interés En el lobo No se ven afectados Por las condiciones Adversas De la excursión Ya sea visibilidad Oleaje La cantidad De lobos avistados O la operadora Bueno ¿Cómo hicimos La relevación De datos? Mediante Encuestas Al turista ¿Sí? Hicimos Tres encuestas Tres cuestionarios Que se le hizo A las personas Antes De la excursión Antes Que se suba A la lancha Justo Después De la excursión Cuando la persona Volvió La lancha Volvió A la tierra Y se bajó Y les preguntamos Justo después Esto es para poder Capturar bien Las emociones Instantáneas Que sintieron Y Una encuesta Online Dos meses después De la excursión Que se les envió Por email ¿Sí? En esta primera encuesta Acá se Relevaron puntajes Sobre conciencia ambiental De estas tres categorías Que definimos Conocimiento Interés Y acciones Y En la encuesta Online Dos meses después Se volvieron A hacer preguntas De conocimiento Interés Y acciones Proactivas Sobre el ambiente ¿Sí? Para nosotros Poder comparar Este antes Y este después Dejar pasar un tiempo Y no dejar Que el momento instantáneo Afecte estos resultados Sino que estamos viendo A largo plazo A dos meses También También le preguntamos Al terminar La excursión Al guía Sobre Las variables Que tuvo La experiencia ¿Sí? Cantidad de logo Visibilidad Etcétera Bueno ¿Cómo lucieron Estas encuestas? Fueron Encuestas Autoevaluativas Es decir Es Se presentó Una frase A la persona Y la persona Tuvo que contestar Del 1 al 5 En una escala De Likert Siendo 1 Que estaba Totalmente En desacuerdo Y 5 Totalmente De acuerdo ¿Sí? Y estas Encuestas Son Autoevaluativas Estamos viendo La percepción De la persona Sobre sí misma Son Autocompletadas Y de supervisión Directa Se les entregó A las personas Las encuestas Ellos la completaron No hubo interferencia Por ningún Guía Ni instructor Ni el encuestador El encuestador Únicamente Se encargó De que hayan Contestado Todas las respuestas Al final Nada más Y se hicieron Tres muestreos En enero Julio Y noviembre Se eligieron Esos meses Porque hay condiciones Distintas En esos meses ¿Sí? Y se hicieron En 7 operadoras De buceo En esta foto Podemos ver A las personas Justo antes De ir a la excursión Cómo están Completando Los cuestionarios Tranquilos Ahí Los completaban Y me los daban Y después Cuando se bajan De la lancha Les preguntaba De vuelta Así lucen Las preguntas Que hicimos Las oraciones Que hicimos Que ellos Tuvieron que puntuar Por ejemplo Acá tenemos La de categoría De conocimiento Y categoría De interés Para la encuesta Online La hicimos Con Google Forms Y es muy similar A esta Si son las mismas Categorías Es súper similar A esto que hicimos Por ejemplo En conocimiento Ambiental Estoy bien informado De los principales Problemas Que pueden afectar A los lobos marinos De ejemplo En categoría De interés Busco Activamente Información Sobre la conservación De la vida marina Estas son Las de acciones Proactivas Donde Por ejemplo Actualmente ¿Dono tiempo O dinero En alguna organización Dedicada a la conservación? Estas son las preguntas Que hicimos A modo de ejemplo Y Todos estos Datos Los analizamos De la siguiente Manera Los Hicimos Análisis Exploratorios Para ver Las tendencias Generales Luego Hicimos Pruebas De Wilcoxson Pareadas Para ver La diferencia Entre antes Y después De conciencia Ambiental Hicimos Análisis Multivariados Se analizó El agrupamiento De cuatro variables Que responden A la interés En conservación En biología Del lobo Conocimiento Interés Y acciones Y estas Cuatro variables Las evaluamos Con los grupos De las variables Que son De la excursión Que hay un montón De grupos distintos De variables Que tienen La excursión Y por último Hicimos Análisis Modelos Lineares Generalizados Donde Dentro de los No Donde 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 Gracias. 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 Gracias.